El diseñador de calzado espectacular Señores, un diseñador de calzado espectacular, Mario Sabastume. Adelante, Mario. Entiendo que aquí te dedicas a diseñar zapatos. Así es. Miren qué cosa más linda es lo que ha diseñado este señor aquí. ¿Cómo se te ocurren estas ideas? Bueno, para mí lo único que yo necesito antes de hacer un diseño es que primero me pongo oral y nada más un lápiz, una música y ahí empiezo a dibujar. Así empiezan. Miren qué cosa más linda. Muy bueno. ¿Cómo crece la idea de ser un diseñador? ¿Eras muy niño tú? Dilo otra vez. Tú eras niño cuando tuviste la idea de ser diseñador. Bueno, yo creo que empezó cuando yo tenía como 12 años. mi mamá me compró una caja de limpiar zapatos. Y ahí yo empecé y no me encantó los zapatos mucho. Yo iba a las barras. Pero yo nunca creí que en el futuro yo iba a empezar a diseñar zapatos de verdad. Esa historia continúa más tarde porque es realmente interesante y tiene que ver con todo lo que un ser humano puede hacer. Ya regresamos. Llévatelo, muchachos. Bueno, lo interesante de esta conversación, aparte de que el señor es un verdadero creador, es que todo ser humano tiene el potencial de hacer cosas. La última pregunta que te hice fue, ¿a qué edad se te ocurrió que tú podías ser diseñador de zapatos que los vamos a tener ahí muy lindos, por cierto, los diseños terminados? ¿A qué edad se te ocurrió eso? ¿Qué edad tenías tú cuando hiciste tu primer diseño? Mi primer diseño yo tenía como 22 años cuando estaba en el colegio. Cuando estaba en el colegio. Oye, ¿y cuál ha sido el diseño más exitoso de todo esto que estamos viendo? Bueno, yo quiero decir ese aquí que se llama el MASK, lo diseñé para Polo Ralph Laurence. En un año se vendió más de un millón de paris y esa fue la primera vez que eso pasó. Más de un millón, están ganando mucho dinero entonces. Ahí tenemos los zapatos físicamente, los podemos cortar a ellos, por favor. Ah, y los estamos viendo. Miren qué cosa más linda esto. ¿Y en qué te inspiras tú para tus diseños? De verdad, lo que a mí me encanta es que yo veo una gente en la calle con un zapato puesto que ya he diseñado, ese es el que me inspira a mí y eso me motiva a mí para seguir diseñando. Y siempre, muchas gracias por haber venido. Prepárenmelo del señor volador, ¿ok? Ustedes saben que en un momento yo leí una historia que en el tiempo de las cavernas,